La mamá de Gini es una inglesa que critica nuestra tierra Pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual Pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas le quedan mal La, 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 la La, 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 la... Hay hombres en la ciudad que critican lo actual Pero se dan vuelta, pero se dan vuelta para insultar a mi novia al pasar Un señor muy gordo el otro día me preguntó Si no me daba vergüenza estar así vestido Y yo le respondí que hiciera callar Todos los gusanos de su palza La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.